Yoandri Moya Vives, atleta de los equipos de Sinfogos de a finales de la década del 90 del pasado siglo y en las últimas dos temporadas integrante del Cuerpo Técnico de la Dirección de la Novena de los Elefantes, consciente de los aspectos a mejorar en la labor que realiza la Academia Provincial de Béisbol en Sinfogos, plantea las principales estrategias y proyecciones de trabajo del grupo de técnicos y entrenadores que él dirige. El principal objetivo de la Academia en estos momentos es que comenzamos a trabajar sobre la base de los jugadores continuantes, los nuevos ingresos y algunos atletas que están en la Serie Nacional, que tenemos 30 atletas, 20 jugadores y el lanzador, con el objetivo, el principal objetivo en estos momentos es la validación de la matrícula que sería el día 5 de diciembre, que viene la Comisión Nacional a validar la matrícula oficialmente y venimos realizando un trabajo sobre el banco de problemas y algunas dificultades que tuvieron algunos atletas en la Serie Nacional. Entonces estamos haciendo énfasis sobre las diferentes dificultades que tuvimos en el campeonato pasado. Además de tener en cuenta los elementos técnicos y tácticos que están en el banco de problemas de los equipos de Sinfogos en el último lustro, Moya Vives confiesa sobre la filosofía que debe primar entre atletas y entrenadores de manera de que se realice un trabajo de equipo, donde exprime una buena comunicación entre deportistas y preparadores. Lo principal de nosotros en el equipo, primero es la unión, es enseñar a los atletas a saber lo que representa su traje, en este caso el símbolo de los elefantes. Creo que nosotros tenemos que ver, estamos encaminando el trabajo a cambiar un poco de, sobre todo la mentalidad de algunos atletas, sobre la concepción del béisbol, sobre el desarrollo, sobre lo que representa para su provincia y en especial para contribuir al béisbol de la provincia. Yo te puedo hablar así de corazón, veo que el trabajo está intencionado fundamentalmente a los errores que se cometieron en la serie nacional. Pienso que por ahí están las cosas y pienso que con este grupito de muchachitos que tenemos jóvenes, que vienen de la EIDI, otros estaban conmigo aquí en la academia, pienso que se puede hacer un buen trabajo. Y el trabajo está encaminado fundamentalmente a cómo mejorar la técnica y la táctica de juego, porque ahí es donde tenemos problemas nosotros, tenemos muchos problemas, principalmente en la táctica de juego, y estamos trabajando en base a eso. El trabajo está dirigido fundamentalmente a eso. Yo creo que hemos resuelto algunos problemas de la serie nacional, aquí trabajando con la academia, está enfrente de Joandri Moya, creo que es un buen entrenador, yo creo que sí, que se va adelante de todo el reconocimiento de la pelota sin fuego. Bueno, creo que lo principal es comenzar a erradicar muchos errores, tanto técnicos como tácticos, y cambiar un poco la mentalidad de los muchachos con vista al futuro de los elefantes de sin fuego. Creo que la base del equipo de sin fuego debe ser una base de muchachos jóvenes, con talento, con disciplina, pero que aprendan a que sepan jugar bien el béisbol, es decir, que luchen por su camiseta, que la unión, la unidad y el colectivismo debe primar por encima de todos los otros aspectos. Históricamente, sin fuego ha tenido buenos técnicos de béisbol, conocedores del deporte, sin embargo, le ha faltado llegar a darle a los de la Perla del Sur ese alegrón de un campeonato nacional, que desde la división política administrativa en que sin fuego pasara a competir de región a provincia, aunque se han acercado, no se ha logrado materializar. Toca a las nuevas generaciones de atletas y preparadores buscar las aristas que fortalezcan el trabajo de equipo y las sabidurías individuales se compartan para con el resto de los preparadores. Es ahí el reto para Iván de Imoya y su colectivo de entrenadores, donde la Comisión de Béisbol y otros factores de la provincia tienen participación de una u otra forma. Sobre el tema volveré en próximos reportes. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!